Descargaron su dolor e indignación contenida durante los tres meses que la cantante folclórica Vilma Evangelista Cruz Pinedo de 26 años permaneció desaparecida. Cabizbajo y sin pronunciar una palabra de arrepentimiento, Franklin Edison Cotrina Tirado de 28 años fue trasladado a la sede de la Didinquir, tras confesar haber estrangulado a Vilma Cruz Pinedo e introducir su cuerpo dentro de una maleta para luego arrojarlo en la variante de Pasamayo en el kilómetro 65.3 de la carretera Panamericana Norte en Guaral. Pedimos una justicia grande por las autoridades porque no merece mi primo morir de esa manera. Nosotros queremos cadena perpetua justicia porque no merece estar afuera porque nosotros la familia estamos corriendo un peligro. Sujeto fue detenido por agentes de la división de homicidios de la Didinquir cuando se desplazaba por la vía auxiliar de la vía evitamiento en el RIMAC. Aunque en un principio negó su participación en el horrendo crimen, cayó en contradicciones y terminó confesando. El registro de llamadas telefónicas y las comunicaciones que mantuvo con su víctima a través de las redes sociales los delataron. El chico siempre nos decía que no sabía nada de mi prima, le dejó en tal paradero y nunca sabíamos que mi prima estaba viva o no. Con total frialdad, Edinson Cotrina Tirado narró paso a paso cómo acabó con la vida de la cantante, supuestamente por celos. Sin embargo, los familiares de la víctima dijeron que no sabían que ambos mantenían una relación sentimental. Según el que nos decía que tenía tres meses de relación, nunca nos dijo que era de su enamorada, nada. Nunca les dijo. Nunca les contó. Nunca. Nunca lo presentó como su padre. Maldito, yo no conocía. Los familiares aseguraron que el detenido acosaba constantemente a la cantante folclórica, a quien conoció en una escuela de música en el cercado de Lima. Escribía a su correo, le invitaba a salir, que le extrañaba, que quería verlo, o sea, siempre mi prima lo veía, a veces dejaba, posiblemente no le contestaba. Fuertemente resguardado por la policía, Franklin Cotina fue llevado hasta esta vivienda en el Rima, donde habría estrangulado a su víctima. Según la policía, el sujeto la llevó con engaños hasta el segundo piso, donde alquilaba una habitación. Peritos de criminalística realizaron pruebas de luminol para esclarecer ese crimen que ha conmocionado a la población.